Atención, mira con ese atardecer precioso, en vivo y en directo, estamos hablando del humor, estamos con la super ganadora Pameleida, pero se suman humoristas importantes, artistas nacionales que han estado en la Quinta Vergara, Don Ricardo Meruano, un aplauso para usted, muchas gracias por acompañarnos, Cristian, Enrique, Ruperto, muchas gracias por acompañarnos, y atención Don Jorge Alís por ese contacto también. ¡Bien! ¿Qué haces papá? ¿Qué pasaron por estar acá? De verdad, Don Ricardo Meruano, ¿usted pudo ver la actuación ayer de Pamela? Pero claro, no me la iba a perder por nada el mundo. ¿Cuál es? ¿Qué te pareció todo? Lo encontré sorprendente, porque esperábamos que hiciera una rutina de estándar, la típica, pero verla como una verdadera showwoman, que creo que es el camino que debería tomar, lo encontré. Yo creo que hay una palabra que define la actuación de ella, excelente. Sí, no, en serio, no, en serio, en serio, porque fue sorprendente, claro, lo encuentro, fue notable, me sorprendió la parte musical, cómo bailó y todo. Sí, lo de showwoman yo creo que no lo había nombrado nadie, ¿no? Nadie se había calificado como una showwoman. ¿Alguien me lo dijo? Micrófono, Pame, micrófono, la pechuga. Perdón, perdón, Fernando, pero para pechuga. ¿Alguien me lo dijo? No recuerdo quién. La Karol G. Una cosa poca. Una cosa poca, una cosa poca, sí. Sí, pero qué lindo que me califiquen así, porque la verdad no fue pensado para que me vieran así la rutina. Simplemente yo armé todo esto con las ganas de meter música en mi show, de bailar, porque me gusta bailar, y qué lindo convertirme en eso. Pame, además vos sos cuequera, la gente no sabe se lo de tuyo. La Pame es cuequera, nata, es una gran músico también, y lo que te quería preguntar, Jorge, porque yo le decía a la Pame antes que, bueno, nosotros la conocemos cuando empezó también en esto, sabemos el laburazo que hay detrás, y todo el camino que has recorrido, y decirte que lo que hiciste ayer, de verdad que pocas veces, yo creo que, por eso les quiero preguntar a ustedes que ya estuvieron ahí, pocas veces vimos un espectáculo del nivel que dio la Pame ayer. Impresionante, me cagué de risa, aparte, ¿sabes qué? Hay una escena que me acuerdo perfecto de eso, cuando hiciste algo de la brujería y que te dabas vuelta y que no tenías que mirar para atrás. Sí, fue la verruga. A mí esas cosas me matan, y es impresionante como que te, hay una cosa física que hiciste que lo hiciste desde esa presentación, fuiste tan sincera en todos los momentos cuando estabas nerviosa, cuando algo tu cara lo decía, y después, claro, después te mandaste una historia de teatro de variedades, cantando, bailando, al final nos dejaste loco, y tenías una, pensé que te ibas a caer para atrás en un momento. Con el garoto, me daban la flexibilidad. No, no, no. La contorsión, Jorge, la contorsión. La contorsión, es bastante. No, no, con el garoto no sola. Ah, ya. A mí me hizo acordar a vos, cuando te acordás que Jorge salió en el diario porque en la última rutina que hizo estuvo en sentadilla, ¿cuánto? ¿15 minutos? 26 minutos. 26 minutos. Ah, bueno, pero tú calienta. Y la Pame anoche, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Harto rato. La gente se ríe, se ríe, sigue Leiva, sigue Leiva, sigue Leiva, sigue, sigue, sigue. Oye, saludo al público de Bartola que te está saludando ahí también. Ya todos, todos, ya. Entre cada un chip papel y Leiva tengo un siático para la cagada. Les propongo hacer las cinco minutos de entrevista en la posición, vamos. Cristian, ¿qué opinaste tú de la rutina de la Pame? No, espectacular, espectacular. Yo, la verdad, a ver, la verdad, es que hay que seguir. ¿Y hay que continuar? ¿Cómo es? ¿Y continuar? ¿Estás así como va? Igual, igual, igual. ¡Eh! Chicos, hubo un profundo para todos. Pero, Cristian, en serio, ¿qué te pareció la rutina? No, fuera de broma, yo se lo dije antes de entrar acá a la Pamela, la verdad que la felicité. Yo, la verdad que, le dije también que iba a ver la primera parte de ella antes, después que le entregaron la gavieta de plata. Yo antes estaba trabajando en mi espectáculo, pero vi después, de ahí en adelante, me gustó mucho la rutina. Sí. Lo que acabas de decir, porque los humoristas saben que el público de La Quinta Vergara es un público difícil. Antes estaba Karol G, antes estaba Karol G, entonces, y tú no pudiste ver toda la primera parte que había pasado, ¿no? Claro, lo que pasa es que como yo estaba haciendo mi espectáculo, como todo el mundo sabe que yo trabajo en circo, entonces, después de eso, me puse a ver. En Pichilemo. En Pichilemo, el gran circo Ruperto, que está en Pichilemo, ¿eh? No, y me encantó lo que vi después, creo que estuvo muy bien. Fue tiempista, manejaste los tiempos, que no es fácil hacer matices. Sí, sí. Hiciste, bueno, aprovechaste una... Y para todos, cuando ella dice, no, chiquillos, esperen, me la quiero ganar. ¿Qué opinan de eso? Pero paréntesis, porque antes nos vamos a La Quinta, Carmen Gloria. No, no, Nicolás. Y ando yo, además del hermoso paisaje que tenemos hoy en el atardecer, ¿por qué ahí, Jorge? Estamos a tres días de que quiero hacer stand-up comedy. Hablando de que Nacho quería hacer stand-up. Que quiero hacer stand-up. ¿Tiene pasta para hacer stand-up? Este sí, totalmente. A ver, a ver. A ver, un copias. Y mi amiga del alma, que también es una bestia, es un stand-up. Pero el este... El este, el este. Ya, cuidado, cuidado, cuidado. No empecé. Podrías hacer un stand-up con todos tus romances de viña. Imagínate, no terminamos más. Les dejé plantear la pregunta, Cristian. La pregunta cuando papá me dice, no, no, no. Esperen, chiquillos, déjenme ganarme la segunda gaviota. Ah, claro. Bueno, yo lo encontré notable ese momento. Lo encontré muy notable porque era súper fácil para Pamela dejarse querer para que viniera la otra gaviota de una. Pero ella sabía lo que estaba pasando, lo estaba sintiendo, lo estaba disfrutando. Y uno, así lo vivía desde afuera. Entonces nosotros, yo en el caso mío dije, bien, Pamela. Dio el tiempo que la gente le diera esa pausa de poder seguir con su rutina. Y bueno, me encantó también porque hubo un momento súper especial cuando se da el beso con Gonzalo. Después de eso le hacen repetir el beso, bueno, que dice que fue mejor en este mundo. Que fue Gonzalo el que lo pidió. Y después de eso la Pamela sigue con su rutina y entre medio vuelve a mencionar a Gonzalo, que también estuvo muy bien ese juego. Y después juega de nuevo con Polima. Entonces estuvo súper bien puesto esas intervenciones de la Pamela. Y eso es dar de cuenta de un buen manejo que tuvo en el escenario.